horóscopo de leo para hoy viernes 17 de noviembre de 2023 no te agobies en el trabajo leo necesitas confianza en ti tus habilidades puedes tener alguna discusión con uno de tus jefes trata de mantener el tipo ten cuidado para no perder alguna cosa estás con algo despiste hoy en el amor sigue los impulsos de tu corazón y no hagas caso de las críticas acertarás de salud estás bien pero los nervios te pueden traicionar cálmate y tómate un respiro tendrás dolor de cabeza y será por estrés no te automediques intenta relajarte cada día tu horóscopo aquí suscríbete y entra